En Michoacán a pesar de anunciar el regreso a las aulas desde ayer martes, maestros adheridos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación faltaron a las instituciones educativas de nivel básico este miércoles. Los docentes acudieron al llamado para marchar en la Ciudad de México. Las escuelas continúan en paro, pero únicamente por el día de hoy. Ya se empezó a elaborar a partir de lunes y martes. Hubo una reunión. El paro nada más es hoy por una actividad que hay en México, una marcha a nivel nacional. Sin embargo, no todas las escuelas detuvieron sus actividades. Hubo algunas que sí dieron clases de manera normal, sin afectar a los escolapios. ¿Qué tengo? ¿Pieces? ¿Cómo? Pieces. Pieces, el sentido del tacto. Madres de familia consideran que ya se debe aplicar sanciones a los profesores que no den clases y así dejar su lugar a quien sí esté capacitado para atender a los menores en las aulas. Lo que pasa es que de por sí no aprenden y con los maestros falten, falten menos. Lo que debe de hacer el gobierno realmente es sancionar a los maestros que no están dando clases y que realmente no se sientan capaces de estar en la institución. Por parte de la Secretaría de Educación en el Estado, no se cuenta con el reporte de ausentismo de los maestros de educación básica en Michoacán. Bueno, el compromiso, hasta donde yo entendí, fue que el día de hoy se reintegraban de manera, dijéramos, total a las aulas. Sin embargo, precisamente como entiendo que hay una manifestación en la Ciudad de México y eso requirió de algunos... El paro de la sección 18 de la CENTE, que se levantó el martes 10 de septiembre, reportaba según las autoridades 5.500 docentes ausentes de sus labores y más de mil escuelas cerradas.